Siguiendo con el tema de la mudanza, nos va a acompañar a nuestro estudio Leonarda Alba. Esta vez, no tanto como movilera, sino como experta en decoración, porque ella es una señora que sabe todo. Leonarda, ¿cómo estás? Un gusto recibirte por fin en la mesa de reportes comunales. Bueno, la verdad que estuvo muy bien y, bueno, al fin se decidieron a redecorar, ¿no? Muy bien, muy bien. Antes que nada, hay que pensar que los cambios deben tener en cuenta que dentro de seis meses va a haber un nuevo presidente, Leon. Está bien, me parece muy acertado de tu parte. ¿Cómo te imaginás que debe ser la decoración de la nueva sede de la presidenta? Bueno, la clave está en que se trata nada más ni nada menos que de las oficinas del presidente. Así que yo creo que entonces todo tiene que tener un estilo formal, serio, atildado, que esté a la altura de las circunstancias. Bien, digamos que el estilo va a depender de quién sea el presidente, ¿no? Me enteré que una de las primeras cosas que van a trasladar son los libros. ¿Qué sugerencias das vos para esto de los libros? Bueno, acá también hay que tener en cuenta que el próximo presidente va a incorporar nuevos libros y estos nuevos libros van a ser libros clásicos, encuadernados finamente en Europa y no libritos aburridos en prácticas en la Unión Soviética, obviamente. Leona, está todo bien, me encanta, está acá en el estudio, pero me parece que está siendo un poco tendenciosa, ¿no? Porque hay dos candidatos que tienen las chances de presidente, podrías dar consejos de acuerdo a eso, ¿no? Me parece que te estás inclinando por uno. No, yo solamente me inclino por el buen gusto, Leo. Bueno, está bien, ¿no? Si lo que haces a eso le gusta no hay nada de escrito. Sigamos entonces, ¿no? En esta etapa, después de los libros vienen los objetos decorativos y los cuadros, ¿no? Tus sugerencias al respecto, Leonarda, como experta en decoración, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que hay que aprovechar este traslado para definir qué tipo de adornos hay que dejar y cuáles hay que sacar. Te voy a dar algunos ejemplos, Leo. Mate de plata y bombilla con incrustaciones, sí. Termo con pegotines de Che Guevara, no, Leo. En la nueva sede, no. No. Bien. Poncho de manos del Uruguay, sí, nos gusta. Remera vieja con dibujo de Che Guevara, no. No nos gusta. ¿Está claro? Cuadros de Luis Alberto Herrera, sí. Afiches de Che Guevara, no. Pará, pará, pará. Leonarda, esto ya es evidente, salta a la vista, te estás inclinando. ¿Vos estás apostando a que la calle va a ser el presidente del Uruguay? Bueno, está bien, Leo, lo admito, lo admito, lo admito. Yo creo que si Mujica gana es un desastre, un desastre estético. Pero esto no te lo digo como ciudadana, ¿eh? Te lo digo como decoradora. Ah, si Mujica gana es un desastre como decoradora, estás diciendo. No, es un desastre estético y esta información te la doy como decoradora. Bien. Leonarda, vamos a dejar por acá. Pensé que nos íbamos a llevar mejor en el estudio que en el móvil. O sea, me parece bien que tengas tu opinión, pero por respeto a los televidentes, cualquiera de los dos tiene chance de ganar. No tenés ni la menor idea de nada, Leo. Agradecí que vine. No puedo creer que me estés así. Bueno, la verdad que agradezco que hayas venido. No, no, no te he hecho. Te despacho, que es distinto. Fue Leonardo Alba, ahora experta en decoración. Y ya...